Yo llevo 22 años participando en política y nunca he puesto un espectacular. Yo nunca he rotulado una barda. Ya lo dijo el presidente, no se necesitan. Nunca he rotulado una barda. Yo prefiero, de verdad, de corazón, que el dinero que me sirve para poner un espectacular, prefiero comprar una silla de ruedas y podérselo donar a una persona que lo necesita. Prefiero que el dinero que me cuesta invertir en una barda, poder apoyar a alguien que me dice, ¿sabe qué? Voy a representar al municipio en una competencia regional, en alguna actividad deportiva. Porque hasta eso, para quienes van a representar muchas veces a nuestro municipio, a nuestro estado, tienen que andar pidiendo cooperaciones. Aquí también sucede lo mismo. En todo el país estamos igual.